Saludos amigos, bienvenido a otro episodio mas de su super canal Hoy le estaremos hablando del resumen semanal De lo que pasara en la desalmada esta semana No te lo pierdas Pero antes no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones Dejarnos tus likes y tus comentarios Ya comenzamos No me voy a dar por vencida y voy a hacer lo que se para casarme con Rafael Que tu ya no te confía por confiarme a esas mujeres que saben como obsesionar a un hombre Yo entiendo tu desprecio, tus acusaciones sin sentido ¿Desde cuando andas con esta asesina? No toques a mi hija estupido descarado ¿Qué creas? ¿Qué haces? Eh Julia, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que no estoy acostumbrada a que los empleados quieran socializar conmigo Y si por mi fuera, ya seriamos novios Pues yo también quiero ser tu novio ¿Si? Por lo menos ya tienes claro que debes de buscar justicia, no venganza Para mi justicia Seria que Octavio viera morir a quien mas ama Oféndete cuando no te quiera ver O no te quiera dar un solo quinto Abusas de mi paciencia porque sabes que te amo Pero me voy porque ya no tengo ganas de estar contigo Cuidado con lo que dice de mi patrón Vale Ah ¡Farese! ¡Farese! No se cump�e son ¡Farese! Juntos Gracias por ver el video.